Bueno, ya nos estamos expidiendo y espero que os haya gustado este pequeño reportaje. Espero que te vengamos para sacar la capacidad de cuando de repente se reúnen todos acá, que son cinco los voluntarios, ¿no? Sí. Son cinco más acá mi Oscar que hemos venido el día de hoy, mi miércoles, octubre. Y bueno, la verdad es curiosidad, como pasa en el año nuevo los perros en cada albergue. Sí. Aquí están todos los guau guau. Estas son perritas hembras, es la más cariñosa de todas. ¿Cómo se ve? Borde. Me confundo porque son iguales. Mi borde lo tengo. Estoy grabando selfie ahí. ¿Por qué saco mi celular y te grabo el culo? No, no. No voy a despedirme de las perritas. Ay, chao, ya que te vaya bien. Unos guau 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 guau. Chau gorda, aquí le es gorda, ¿no? Ella creo que es gorda, ¿no? Porque es gordita. La otra es, este... La otra es Dora, ¿cómo se llama? Chau, guay. No se van a pelear, pues, tiene que verse bien. Bueno, y aquí duermen ellas, ¿no? Comen y tienen sus camitas y su comida. Mire, ¿cuándo comen, verdad? ¿Cada cuánto comen? Todos los días comen. ¿Tres veces o dos veces? Todos los días tienen. No tienen hambre, ¿no? No, 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 no. Ahí están comiendo, ¿ves? Sí, ahí está la otra perrita. Este es osita. Ahí está Canelito. Canelita. Cariño, ella la Canelita. Hemos tenido que entrar esperando que haya confianza para que no deje entrar porque dice que es un poquito morderona. Entonces, hemos tenido que esperar. Con su juguetito la conquista. Entonces, ahí, cuando se calma, ahí no puede entrar. Qué bonita la Canela. Ya tienes espacio acá, pues. Tiene falta de todos los demás perritos. Queremos acá la pasea pronto. ¿Y ahí quién duerme? ¿Cualquier perro? Sí. Qué bonito. Acá hay una casita. Mira qué bonito. Creo que cualquier perro se mete acá a dormir. Es una casa buena. Acá también hemos asciado al inicio. Y acá está el chispitas. Adorada chispitas. Chao, chispitas. Nos vemos de esta semana, ¿sí? Te sacamos a pasear. Y bueno, nos estamos despidiendo. Espero les haya gustado. Ya veremos la otra para el voluntariado y futuras paseos para los perritos. Nos vemos de repente pasear a la próxima que vengamos con todos los voluntarios, que son cuatro en total. Cinco y bueno, es albergue perritos. Primera y Carmen, este es el trabajo de visitar el albergue de los perros. Y haremos pronto a otros más a ver cómo es que hacen el año nuevo y la vida, que es lo que estoy centrada. Nos vemos y voy a almorzar. Chao. Chao.